Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión abierta. Hoy, más que nunca, tu medio digital audiovisual. Auspicia este programa. Buscanos el programa. Surbarán. Desde hace más de 30 años, con el arte de los argentinos. La mayor colección de artistas en Cerrito 1522, Avenida Alvear 1658 y el Geratón de Pilar. Los grandes maestros los esperan con sus mejores obras, Facebook e Instagram. Instituto Yades. Cursos secundarios en los turnos mañana y tarde y por la noche para adultos mayores de 16 años sin límite de edad. También cursos de profesorado de lengua y literatura y analista de sistemas. 60 años avalando la trayectoria. Aranceles muy reducidos como fundación. Montevideo 467. Teléfono 43740573. Espacio y Lugar Cultural. Directora, Licenciada Cristina García Oliver. Mansilla 2982, Planta Baja, Buenos Aires. Telefax 4962-9402. Lunes a viernes de 14 a 21 horas. Espacio y Lc arroba yahu.com.ar www.espacioi.com.ar Pinceladas y otros condimentos. Con Estela Sidi, desde 1999. Difundiendo las artes visuales. El arte es la contemplación del mundo en estado de gracia. Lo dijo Germán Gess, un gran escritor. La Casa del Bicentenario es un centro de arte más que interesante en lo que respecta a las artes visuales. Estuvimos viendo una muestra del Gran Brecha, el dibujo mutante. Extraordinaria. Las historietas son verdaderas joyas y en la entrada hay unas instalaciones que hizo que nos asombraron bastante. Otra muestra que nos impactó fue la del desaparecido actor y ahora indiscutible artista visual, Pablo Cedrón. No lo conocíamos en su faz de pintor. Con una gama baja, profunda, de gran expresión. Como así también objetos, maquetas que utilizaba en sus actuaciones. Claro, viene de una familia ilustre. Los Cedrón dieron mucho a la cultura. Finalmente seguimos los consejos de Laura Feinzilber y nos adentramos en la expresión actual de la mano del premio Itaú. Nuevas tecnologías conviven con las tradicionales que se utilizan de manera diferente. Desde el óleo que no parece tal al dibujo o la instalación. Y las esculturas logradas en 3D. Un mundo que asombra y hace difícil el encuentro con el valor artístico. Los videos y la fotografía también ocupan un lugar importante. ¿Es el ingenio lo que predomina? ¿Es que la mirada debe cambiar? ¿Quizás ya vimos demasiado más de lo mismo? Solo tengo interrogantes, pero valió la pena la visita. La recomendamos. Y además, en el cuarto piso, está ahora el Museo del Grabado. ¿Conocés la nueva línea de crédito Ciudad Mujeres Emprendedoras de Banco Ciudad? Tasa diferencial a sola firma y con capacitación constante para acompañar tu desarrollo profesional. Entérate más en www.bancocidad.com.ar Banco Ciudad te quiere ver crecer. ¿Me acompañan en esta nueva aventura por las artes visuales? Nos conduce Pinceladas y Otros Condimentos en Radio Conexión Abierta, iniciando junio. Pueden participar en vivo con comentarios. El WhatsApp es 1155114370. Estamos en Facebook, arroba Pinceladas Cult en Twitter, en Instagram y el teléfono, 4300-9470. Les mandamos abrazos y besos. Nuestro viaje de diseño será, aparte de las visitas a centros y talleres de arte contemporáneo, el deleite con los paisajes de San Juan, Mendoza y Chile, atravesando con bus la cordillera, siempre con Fly Pass. Salimos el 14 de octubre, no te lo pierdas. Te contamos los detalles, escribinos. La licenciada Graciela Cartoffel desde New York. Tenemos otro encuentro con la licenciada Graciela Cartoffel, nuestra crítica de arte, nuestra corresponsal en el exterior, esta vez desde Nueva York, ¿no? Así es, desde Nueva York, y para contarles a los oyentes, luego de este saludo, que hay dos cosas muy diferentes, sumamente interesantes, en cada una de mis habituales ciudades. Saben que siempre estoy con un pie en México y uno en Nueva York, entre otras ciudades. Sí. En Nueva York, recomiendo para todos aquellos que son clásicos o interesados en el arte del siglo XX y de la experiencia surrealista, una exposición de Leonora Carrington. Ah, me imagino. Que se muestra algunas obras conocidas y también algunas obras no conocidas como la presencia de esa, la historia del último huevo, que así se titula la exposición. Sí. Leonora, un artista con una vida realmente de novela, tal como mucha gente habrá leído, hay libros que realmente se recomiendan, que son biografías, algunas biografías tratadas desde el punto de vista de un escritor, como la famosa de nuestra querida... Bueno, oyentes, la memoria en este momento se puede, pero lo vamos a tener. Entonces, en Galería Wendy Norris, esta muestra de Leonora Carrington, que acompañada además de un simposio en relación a la vida y la influencia de Leonora en el arte del siglo XX. Qué bueno. Y en México, la exposición de un artista, de estos que acontece con frecuencia, no se conocen, no se conocen tanto, son fundamentales, hasta que empieza a verse su obra y nos damos cuenta cuánto tiempo estuvo la obra durmiendo hasta que se empezara a disfrutar. Me refiero a Rodrigo Moya, un fotógrafo excepcional que tiene en blanco y negro un ojo, un relato, una avidez por lo lúcido de la imagen, que es un placer. Me imagino. En México tiene, por supuesto, una exposición grande, merecida, grande en cantidad de fotos, en capítulos, merecida, pero que se ve con placer y se lo recomiendo en Palacio de Bellas Artes. Qué bueno. Con estas dos recomendaciones y un saludo desde aquí a un fotógrafo argentino muy bueno, muy interesante que es Eduardo Longoni. Sí. Me despido. Hasta una próxima emisión. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, interesante siempre lo que nos cuenta Graciela Cartofet. En nuestra mesa de artistas recibimos a Dolores Claver, que inaugura su muestra de pinturas en la caja de cristal de Banco Ciudad, el 4 a las 18, Florida 320. El 5. 5. Ah, ¿no era el 4 primero y después cambió? ¿Es el 5? El 5. Ah, qué papelón. Pero no, no hay problema. El 5, no hay problema. Bueno. Y Facundo Seraso, que expone ya... Inauguré ayer. 31. Expone ya en Galería Vesco Gorrea Arena, que queda en Chacabuco 866 hasta el 21 de este mes. Ahora vamos a empezar a dialogar, pero bueno, me encanta porque son dos artistas abstractos, pero tan diferentes, tan diferentes, y esto es lo que va a armar el diálogo. Este es el caso de Dolores. Usa el color, usa un dibujo. Y en el caso de Facundo, miren lo que son las imágenes. ¿Se nota? Ahora vamos a averiguar por qué tan dolientes. ¿Por qué tan dolientes? No, por eso dejaste a la psicóloga. Bueno, ahora vamos a dialogar, pero le damos primero prioridad a las damas. Bueno, bienvenida. Nosotros nos conocíamos de otra radio y ahora estás acá. Y vos tenés, aparte de la pintura, que te encanta, tenés una actividad muy interesante. Sí, bueno, yo actualmente trabajo en el programa cultural de una empresa, Wende Aiza, en el programa cultural y educativo, así que estoy muy contenta de poder desarrollarme ahí. En realidad mi carrera profesional, nada que ver, está en ciencias económicas, pero pude con los años redireccionar y bueno, ahora estoy en lo que me gusta más y tiene mucho más que ver con esto del arte. Con esta actividad, por supuesto. Perfecto. Bueno, yo te vi en Facebook que estabas colgando las obras y siempre supe que eras abstracta en los colores y un dibujo fino por encima, pero ahora también vi que ponés ciudades. En realidad, la última etapa, bueno, que es la última serie que está incluida en la muestra, en la última muestra, trabajé mucho la geometría, introduje dentro de lo que es la mancha orgánica, geometría y bueno, y sí, hay algo de ciudades, o sea, composiciones donde se mezclan las manchas, las pinceladas, pero también con esto de formas. Formas que... Bueno, abrazar las formas se llama la mancha. Exacto. Ahora, inclusive los tonos eran como más grisados, ¿no? En las ciudades. Sí. ¿Será porque Buenos Aires es media grisada? Sí, me agarró como en la etapa del otoño. Sí, sí, puede ser que... O sea, la muestra anterior jugó mucho con el color y bueno, y esta serie me llevó más a colores un poco, sí, como más grises, con tostados, incluso el negro que yo no lo uso mucho, salvo para lo que es el liner y los dibujos, pero sí, salió más. Y por otro lado, también estás presentando unos pañuelos muy lindos que tienen que ver con las imágenes de tu cuadro, ¿no? Exacto, sí, es una serie de... Bueno, son 13 obras que son obras hechas en pañuelos sublimados y bueno, es un proyecto que arrancó con una amiga mía que, bueno, ella creó la marca y bueno, me hace como la edición exclusiva de Obras Mías, Inub, que es una colega y la verdad muy contenta con eso porque también está yendo muy bien. Está bueno. Está muy bueno. Ahora pasamos a la otra margen, a la otra margen que está acá. No, no, aquí está bien. No, 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 está ahí hablando con vos. Aquí está bien, no, no, estabas bien, un poquito más atrás nada más, perdón, ¿eh? Bueno, acá se viene, este... ¿Ya está? No, no, que se corra un poco. Ah, un poquito más acá, por favor, acá, acá. Ahí está, ya está. Ahí está, ahí está. Ah, bien, perfecto. Bueno, acá vamos a la otra margen de, eh, del abstracto. Realmente me gustó mucho la muestra. La galería es una linda galería de... Sí, eso, sí. Vesco Gorriarena. Vesco Gorriarena, Gorriarena, el grande. Un gran pintor, sí. Sí, y lo que no sabía es que ahora tiene el nuevo horario, que está los martes a viernes de 18 a 21, y los sábados de 19 a 22 horas. Perfecto, sí. Bueno, les vamos a contar a los oyentes... ¿Sabes con qué te relacioné? Ajá, a ver. Con el grupo Cobra. Sí, puede ser, sí. El grupo Cobra, vamos a comentar, que se formó en el 48 en París, y que se llamaba Cobra porque tomaba Copenhague, Bruselas y Ámsterdam. Sí, ok, sí. Y se produjo en la posguerra, o sea, la gente había quedado tan deshecha con la guerra que necesitaba al ser humano dejar la marca. Y vos dejás la marca. Claro. Estoy yo. Sí. ¿Como persona o como obra? Las dos cosas. Sí, claro. Porque no me viste a mí como persona. Ahora me estás viendo. Ahora te veo. Pero es muy sabio lo que estás diciendo. Sí, sin duda. Es que, sí. Yo hice un recorrido de mi obra, hice un dibujo, una planta, cuando digo una planta, es un dron de arriba. Sí. Y de cada obra que tengo. Tengo una que se llama Smiler, una sonrisa que alguien cree. Que está basada en un cuento de Kerouac, de Jacques Kerouac. Que no me acuerdo cómo se llama, no importa. Pero hice un dibujo a partir de eso, y toda mi obra empezó a partir de ahí. Después sigo caminando, la segunda obra es un homenaje a Dubuffet, a Jean Dubuffet. Por supuesto. Es un pintor que laburó en neuropsiquiátricos, con Locos Terminales del Bordan. Pero su obra siempre me fascinó a mí, y como artista también me fascinó. Después sigo caminando, estamos yendo por una misma pared, y voy a una que se llama Ranchada. La palabra Ranchada es de cárcel. Es cuando se juntan todos los presos, y se va a comer, o a lo que sea, y se llama Ranchada. Entonces ahí tengo, deben ser 12, 13 cuadros juntos, pequeños, de 30 por 20, pero con una estética fantástica, con color, y que están buenísimos. Después sigo caminando, para la izquierda, y hay un cuadro que se llama La sonrisa del perro, porque esta es la sonrisa que alguien cree, está La sonrisa del perro, que es un cuadro que le gustó mucho a Gustavo Brossone, que es un gran coleccionista, y ayer fue. Lo conozco de la época de Ramona, yo iba a las reuniones de Ramona, y en Star. Sí, sí, tengo una historia. Bueno. Gustavo me compró un cuadro en el año 99, cuando existía la Galería de Belleza y Felicidad. Claro. Y un día fui a la casa, y me dice, mirá dónde lo tengo, al lado del teléfono. Bueno, bueno, tiene una obra mía ahí. Gustavo es un gran coleccionista, y sabe. Es un gran coleccionista, sí. Sí, nos conocemos bastante. Sabe, sabe. Bueno, y después seguí girando, y qué más, qué tengo. Y después hay un mural, que tiene una obra, un menaje a Bauhaus, y a, como vos dijiste, está muy bien lo que me planteaste de entrada. Otra cosa que descubrí, en una obra, donde vos haces, realmente es tu huella, tu huella, ¿no? Bujando así. Esa me hizo acordar, salvando las distancias, y los sentimientos, a Greco. Sin duda, sí. ¿Estamos bien? Sí. Ahí tu obra. Sí. Perfecto. Sí. ¿Viste? Son años, estar mirando. Sí, seguro. Por eso me gustó, este dúo, que es tan diferente, ¿no? Ahora, decíme una cosa, ¿de dónde sale tanto? Odio. No, odio no, tanto poner las tripas ahí, porque es el camino, el camino de la calle, es el camino que yo vivo, desde mi vida, 10 horas son en la calle, siempre, en un bar, en un, caminando, encontrándome algo, buscando, toda mi obra siempre está montada sobre cosas que no compro, sino sobre cosas que no encuentro. ¿Qué encontrás? Claro, lata de pintura, de lo que sea. ¿Y cómo surgió esto, esta necesidad de hacer autóctono? Yo estudié en la Facultad de Belleza Arte de La Plata. Sí. Ah, cierto, que vos sos de La Plata. Sí, soy de La Plata. Expulsado, listo. Expulsado. Pero no, expulsado con un montón de personajes, amigos míos, que fueron fantásticos. Está bien, no expulsado, siempre tuve 10, mi promedio son 10. en lo que hice. no tiene que ver con leer. Estudié en la Facultad de Arquitectura de La Plata, 6 años, también no terminé, me quedaron 4 materias, porque mi viejo es arquitecto, me publicó también, pero estudié como muchos, en la Facultad de Arquitectura aprendí mucho yo, en el año 90, tipos muy, muy sabios, muy sabios. Ahí aprendí más que en la Facultad de Belleza Arte. La Facultad de Belleza Arte fue un, una pasada. Sí. Bueno, y ahí sí. Y ahí. Y siempre pensaste, a ver, sí, me encanta. No, esto de ser artista, o sea, surgió de chico, en el escenario. No, eso me lo metió en la cabeza mi papá, mi papá, que es arquitecto, dijo, el hijo más grande me empezó a hacer dibujar, qué sé yo. Ahora hablo con mi viejo y me cago puteada. No, no, no tengo nada que ver con mi viejo. No, tengo, tengo que ver, porque me ha enseñado. No, exacto. De ninguna índole. No, no, no. Claro, pero él te inculcó seguir una carrera como arquitectura, algo formal. Sí, que yo no sé si quería, pero me dijo, vos vas a tener arquitectura. Claro. Cosa que no hizo mis hermanos, uno es antropólogo y el otro es el cocinero. Claro. No, vos sabés que cuando yo entré a ver la muestra, le digo a Silvia, digo, ¿cómo se nota que esta obra te gusta? Porque ella en general cuando puede elige, elige todo lo que sea expresionista, a él lo que a ella le gusta, gorre arena, imagínate. Sí. Y yo siempre lo cuento a la audiencia que a gorre arena le hice la última entrevista que tuvo en la radio cuando yo estaba en otra radio y después se fue de verano y se murió. Así que no me olvido más eso. Bueno. ¿Cómo se ha portado? ¿Bien? Sí, un duque. ¿No es como el de la película? No, no tiene nada que ver el de la película. Pero él siempre pregunta lo mismo, le pregunta a Silvia y no dice yo. ¿Por qué? no tiene que ver. Después están los cuadros. No, los cuadros de él sí, pero él no tiene nada que ver. No está bien representado. A mí me encantan esas películas. No, porque no es gorre arena igual. No, no es. Están los cuadros de él igual. Claro. Nada más, nada más. ¿Nada más? Nada menos. No, vos sabés que yo estuve con Duprat, que viste que lo veo siempre porque está en Villas Artes. Inclusive quedé en invitarlo un día. Le digo, me encantan tus películas. Ah, Sofal. Sofal. Y yo le dije, te voy a invitar. Están buenísimas las películas. A mí me encantan. Sí, a mí también. Nuestra conductora de cine este objeto que hay ciertas cosas que no está de acuerdo. Pero nosotros, que somos artistas, nos vemos reflejados y nos encantan. A mí me gusta. Sí. Volvamos a Dolores. Dolores, ¿cómo empezaste con la plástica? En realidad, bueno, a mí de chica siempre me gustó dibujar mucho y la pintura, pero hubo también el tema del mandato familiar y bueno. qué cosa, ¿no? Los padres somos terribles. Sí, pero hasta hay que cortarla. En un momento la cortás. ¿No la cortaste vos? Pero bueno, la influencia, sí, sí, un poco vino. Ah, yo a mi viejo ahora no... No, uno no puede seguir. Le pongo el punto. Exacto, pero hay una edad donde sí, uno es bastante influenciable de alguna manera y bueno, y mi padre siempre me aconsejó que buscara una carrera que tuviera, donde pudiera encontrar una independencia económica y bueno, yo pensé en seguir Bellas Artes, pero bueno. Eso no era una independencia económica. Se ve que... No, el arte era visto como un hobby, como algo que lo podía hacer no tan desde el lado profesional y bueno, y así estudié ciencias económicas y bueno, hice la carrera en la UBA. Tengo muy lindos recuerdos, pero... Hiciste todos los deberes, pero finalmente pintaste. Finalmente, sí, cuando... Me encanta. No, con la maternidad y es como que me vino esto de la búsqueda y dije, tengo que ir por esto. Bueno, les recuerdo que Artística Villalba ofrece siempre nuevos productos. Visitalas, Sarmiento 1185, está en Facebook e Instagram. Envíos al interior. Curso de dorado a la hoja. Ocho clases prácticas. Se dora cualquier soporte. Se aplica a muebles, objetos de arte, marcos, vidrios y un sinfín de aplicaciones. No lo dejen pasar esto. El curso incluye los materiales. No se requieren herramientas especiales. Solo cuatro alumnos por curso. Martes y sábados de este mes de junio. Es una técnica muy antigua. No pierdas tu lugar para contactarse 4553-4924. El mail de la ribera club de arte arroba gmail.com Curso de restauración aparte, semestre de junio a noviembre, teórico práctico que inicia en el apasionante mundo de la restauración de la pintura antigua. los viernes a las 18 horas. 4553-4924 de la ribera club de arte arroba gmail.com y vamos a escuchar la grajea de Laura Fensilver. Bueno, acá estamos de charla con Laura Fensilver para contarles sobre una muestra que tuvimos la oportunidad de estar las dos en la reunión de prensa, pero ella nos va a contar de qué se trata. ¿Cómo estás, Laura? Concheta de Estela, muy bien. Se trata de ¿Quién es esa chica? Un título muy simpático, diríamos, que es la primera exposición retrospectiva de Flavia Darrín, nacida en Buenos Aires en 1978 en un museo. Este museo es el moderno y la muestra se realiza bajo la curaduría de Laura Hackel y cubre 20 años de trabajo. Iniciado en el cambio del milenio. Claro. Por lo tanto, ella es una milenio. Sí, ahora. Exactamente, en el México, en su actitud, en todo, ¿no? Exactamente. Y esta muestra cubre distintas series. El misterio del niño muerto en 2009, Una fiesta para sacudirse el terror del mundo 2011, Tepicori entre guerras 2014, Births of Life y Autorretrato 2016, ambas muestras. Darrín se dirigió en pintura, pero se acercó de manera autodidacta a la fotografía con la que investigó temas sobre la filialidad, el estereotipo de la joven o adolescente, brindió homenaje a artistas mujeres excluidas del relato de la historia del arte. En su fotografía también aborda el consumo, el cuerpo, la subjetividad, el deseo. Las obras son muy barrocas en su composición y en realidad hacen recorrido por su biografía con su gran carga de emociones y reflexiones. La chica Darrín tiene ojos grandes, recurre al efecto publicitario y también al anime. Hay elementos pop, recurre a la cita de la historia del arte, en algunos casos parecen imágenes goticheleanas, en otros hace una crítica al consumo de la obra de arte. Es una fotografía manipulada al extremo con retoques digitales y ella es casi la protagonista excluyente además de la directora escenógrafa y montajista y una fotografía de características teatrales. Bueno, ella ha realizado muestras en el exterior, en Corea del Sur, en Bienales, tanto de Corea del Sur como en Cuenca, Ecuador, en Kentucky, en Estados Unidos y en el orden nacional, en Ruto de Sacar, en el Museo de Artes Contemporales de Salta y en el Centro Cultural de España de Córdoba. Bueno, es una muestra excelente, son muchísimas fotografías que hay que recorrer, donde es una fotografía muy manipulada y fantasiosa, ¿de cierto? Así que vale la pena verlas. Pero además, en la muestra recomendamos una llamada Pertinaz, una llamada Pertinaz con obras de la colección del museo, Max Gómez que todavía se exhibe, una historia de la imaginación de la Argentina, Clara Esborrós, Laura Rota, lo que indica, y quiero señalarlo, a diferencia de otros museos, la preocupación de la dirección del museo por ofrecer muestras representativas a las que el público puede acceder y tener un amplio panorama, un amplio espectro del arte argentino. Así que lo decimos y recalcamos porque, a diferencia de otros museos, no muestra su colección. Y aquí se muestra quien muestra y trabaja sobre eso, cosa que es muy importante señalar. Bueno, fue una hermosa mañana donde pudimos disfrutar de una interesante exposición. Desde ya. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. ¿Conocer la nueva línea de crédito Ciudad Mujeres Emprendedoras de Banco Ciudad? Tasa diferencial a sola firma y con capacitación constante para acompañar tu desarrollo profesional. Entérate más en www.bancocidad.com.ar Banco Ciudad te quiere ver crecer. Estamos hasta las 17 horas presentes en Twitter y en Facebook el teléfono 4300-9470 el WhatsApp y en nuestro espacio del arte de enseñar les informamos que el Instituto Iades en el nivel secundario tiene abierta la inscripción para los turnos mañana, tarde y noche. Atención, en el nivel terciario articulan con universidades. El plan de analista de sistemas es solo de dos años. El Iades los espera en Montevideo 467 Capital entre La Valle y Corrientes. Acá íbamos a comunicarnos con el con el doctor Pirato Maza pero no, hasta ahora todavía no pudimos. Así que continuamos acá charlando y les contamos que en la Galería Vesco Borrearena Chacabuco 866 que está abierto los martes de martes a viernes de 18 a 21 y los sábados de 19 a 22 está exponiendo Facundo Cerazo que está acá con nosotros hasta el 21. Sí, hasta el 21. Bueno, ¿estás contento con la muestra? Sí, 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 sí. Es exponerse, es estar desnudo y el otro te mira. Sí. Es una muestra. Sí, igual fue, lo más lindo fue que yo camino siempre por ahí por ese interno. Vivo cerca, vivo en Montserrat. Sí. Y un día no sé por qué vi las personas estaban a media hasta del lugar no sabía que estaba la heredía de ella, de Mezco y de Correa Arena. Pero así, ahí están los cuadros de Correa Arena y toqué, le pegué unas piñas al vidrio y salió Silvia y me dice ¿qué hace? ¿muestras? Yo soy artista, veníte a mi casa, vení a ver mi obra si te interesa podemos hacer una muestra. Bueno, me dijo y fue a mi casa. Sí, no, sí, pero aparte es medio osca Silvia, no es una persona que... No, sí, no sabemos, claro. Y arreglamos y sí, hicimos esto, este proyectito que está bueno. Muy bueno. ¿Cuántas obras expone Facundo ahí? Yo la voy a ver. Debe haber 20, sí, 20, 25 horas, sí. Sí, hay obra vieja, obra nueva, hay un popurrí gigante. Buenísimo, buenísimo. Bueno, seguimos hasta que no consigamos la entrevista, mientras seguimos nosotros. Bueno, ¿y vos cómo estás con tu venta, Chocho? Yo muy contenta, sí. Se sale la leyenda por los foros. Sí, contenta, la verdad, muy contenta. Recordarnos de nuevo cuando es la mañana. Bueno, va a estar durante todo el mes de junio, arrancó el 29 de mayo y va a estar hasta el 29 de junio y se puede visitar de 10 a 20 horas de lunes a viernes. El Banco tiene un horario, porque es la casa central del Banco Ciudad y tiene un horario especial, que está muy bueno eso. Sí, es una lástima, yo expuse allá, pero justo todavía estaba el horario hasta las 15, claro. Pero es un lugar hermoso. Es una gran ventaja eso de que esté hasta las 8, porque sí, por supuesto. Sí, sin duda. pasar a verla. Totalmente. Aparte pasa mucha gente por Florida. No sé si la gente ve toda la que pasa por Florida. No mira nada. Mira el celular. La gente mira el celular. Sí. Y te lleva puesto. ¿Vos viste? Sí, eso es horrible. ¿Cómo? Nos tiene muy atrapados, ¿no? Todo lo que es. Ah, sí. Es un tema. Bueno, no hay caso, no está podiendo conseguir. Vamos a intentar, porque en realidad después tenemos una grabación que es bastante larga. Pero bueno, nosotros seguimos mientras. ¿Qué se preguntarían? ¿Vos ves el cuadro? Claro, pregúntame a mí. Ya no sabés, yo no sabés cuál es mi obra. Podría haber, a ver, mirá la obra de él. Sí. Mientras mirá la obra de él. Esto no, porque mi obra, esto es... Estos son los bocetos, contamos un poco. No, yo te cuento esto. Esto se llama, es un libro que hice con... La historia es gigante. Lo voy a interrumpir. Es gigante. Ya. Doctor, ¿me escucha? Lo escucho perfecto. Ah, bueno, bienvenido, después de tanto tiempo, extrañábamos sus comentarios. Lo que pasa es que las cuestiones escolares y de trámites así son bastante burocráticas. No, claro que sí. Prácticamente. ¿Le puedo hacer una pregunta como siempre le hago? Como no, estoy a sus órdenes. ¿Qué recomendaría a los padres de séptimo grado? Ah, es una... Es una pregunta que evidentemente lo estamos viviendo en este momento. me parece que el mejor ejemplo es el propio. Si le parece... Pero claro. Nosotros hemos abierto en el mes de abril la matriculación para 2001. Sí. En primer año. Los papás que están en este momento en séptimo a veces dejan hasta último momento buscar un establecimiento. Y digo, último momento en el mes de noviembre. Sí. En el mes de diciembre. Y se encuentran que no tienen vacantes en los colegios. Claro, eso es tremendo. Y que las dos visiones, es decir, le digo tanto en los colegios oficiales que hacen todo por internet como en los colegios privados que deben concurrir los padres y averiguar qué calidad educativa. Yo recomiendo algo que parecería tonto, yo recomiendo ir a la salida de la escuela. Ajá. Y estar frente a la escuela cuando salen los alumnos. Sí. La salida de los alumnos de la escuela desordenada, fumando, etcétera, demuestra que el colegio no tiene conducta. Claro que sí, eso es un ejemplo. Exacto. Fíjese que es un dato pareciera tonto, ¿no? No, no lo es. Pasa la puerta y mire cómo salen. Sí. En un colegio con conducta los alumnos salen ordenados, no puede existir cigarrillos, ninguna de estas cosas, porque en el colegio le enseñan precisamente a que esos modos no deben ser. Por supuesto. La calidad educativa surge de que el profesor de buena clase es alumno, que el alumno vaya a contestar. Todas estas cosas hay que preguntarlas. No se puede inscribir un alumno sin tener una reunión muy importante con los padres. Sí. Y también los directivos tienen que recibir a los padres con los hijos o con la hija o con el hijo, a los efectos de informarle cómo es, incluso mostrarle en funciones el colegio cuál va a ser su aula de debastar, cuál va a ser su ámbito, cómo van a ser el régimen de conducta y disciplina, cómo va a ser la ayuda que se puede prestar en caso que el alumno no tenga buenas notas. Todo eso deben hacerlo y deben hacerlo ya. Por supuesto, sin perder tiempo, ya estamos a mitad de año. No sé si le pareció esta recomendación. O esta contestación a su consulta que siempre a veces me tomo un poco... Desprevenido. Exactamente. No, pero en este caso me parece que es fundamental el mensaje que dimos justamente por estar empezando, estar promediando el año. Exactamente. Y fíjese que nosotros tenemos una particular atención. Sí. Usted ya siempre manifiesta dónde está la escuela. Por supuesto. Pero tenemos una especial atención con los papás, con las mamás. Y quiere que le cuente algo. Hay muchos chicos que son inscritos por los abuelos. Sí. Las abuelas y los abuelos porque papá y mamá trabajan y no tienen tiempo. Y son muchos más preguntones y me encanta eso que lo hagan. Por supuesto. Muchos más preguntones porque no es lo mismo un nieto o una nieta que un hijo. Es verdad. Yo lo digo incluso por haberlo pasado. Y algo que le querría decir que es muy importante. Lo escucho. Cuando colocan diades pueden ver nuestra página y pueden ver las opiniones de los padres, de los alumnos. Es cierto. Es cierto. ¿Sabe cuál es nosotros que tenemos este año 63 años? Se han inscrito abuelos, padres y nietos. Me encanta. Tres generaciones de esos tenemos una cantidad muy grande y que la mejor publicidad nuestra es precisamente el boca a boca. Desde luego. Cuando un papá o una mamá está conforme y que el alumno esté conforme. Desde luego. Porque recuerda cuando usted me preguntó algo y yo le dije que si un alumno no está conforme se debe ir inmediatamente de la escuela. Sí. ¿Recuerda? Sí, claro que recuerdo. Hará dos meses que le dije. Sí, sí, me acuerdo. Y que yo mencioné eso. Entonces, lo ideal, ya, preocuparse, ya, mirar, visitar, no quedarse con uno, ni con dos, ni con tres, sino visitar realmente el colegio y que el alumno le guste el colegio. Desde ya, doctor. Nos quedamos con este consejo que verdaderamente es más que importante. Me alegro mucho. Y ojalá la semana que viene te sigamos. Cómo no, por supuesto y prometido. Bueno, hasta la próxima y muchísimas gracias. Hasta la próxima. Que sigan ustedes bien, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a ir terminando nuestro... ¿Tenemos tiempo? ¿Cuánto tenemos tiempo? ¿Podemos cuánto? ¿Podemos charlar? En total. ¿Quiere decir que podemos charlar cinco? ¿Podemos charlar cinco? En cinco minutos se dicen tantas cosas. Bueno, ¿qué le ibas a preguntar? No, al revés. ¿Vos le ibas a preguntar? No. Arranco yo. Primero la dama. Un poco, bueno, mirando este libro. Primero, ¿qué técnica? Estas son... ¿Utilizas acuarela para esos dibujos? Eso es un libro que... Son pinturas, sí. Son... No sé. ¿Con qué técnica? Grafito. Grafito, grafito. Grafito, grafito. Pero lo importante de ese libro es que lo hice con Gabriel Períez. Gabriel Períez fue un exiliado, el padre fue un exiliado que era un médico, el padre de él, que era capo del Malbrán, del hospital. Era un médico. Y yo lo conozco a partir de que se pone de novio con la madre de un amigo mío. Bueno. No, de verdad, ¿eh? Sí, sí, te creo. Perfecto. Y me dice, tu obra está buenísima, es muy parecida a la de mi madre, que la madre era la esposa del exiliado. Sí, sí. Y dice, vamos a hacer un libro. Yo hago las poesías, el libro se llama Me moriré en Buenos Aires, y vos hacerme las ilustraciones. Qué buenísimo. Le hicimos una muestra en La Plata, le hicimos. No me lo sé, no es así. Bueno. Y después, yo viajé a París, y él vive en Francia. Es politólogo él, no es pintor. Claro. Pero pinta. Pero pinta. De vez en cuando le pinta pintar. Está bien. Y me meto a su casa, que es la casa de la madre, porque la madre tiene Alzheimer y está en un geriátrico. Ah. Bueno. Andá pensando que a ella también le tenés que preguntar. Sí, sí, sí. No, no, no. No, no, no. La liquido así. Sí, sí, sí. Y fui a la casa. Y en la casa esa, que estaba vacía en París, estaban todos los cuadros de Corre Arena. Qué barco. Había, no, todos no, todos no. Bueno, un cuadro de Corre Arena. Había cuadros de Alonso, había cuadros de... Wow. ...de muchos exileos que eran parados en esa casa. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Un lindo proyecto. No, tremendo. Sí, sobre todo el que paré en la casa esa. Y muy interesante cómo expresás, ¿no? Sí. La poesía a partir de la ilustración. Sí. Muy, muy expresiva. Yo lo que veo tuyo es esa obra. Sí. Es lo único que veo. Hasta que vayas a visitar la muestra. No, no, no. Está buenísimo. Te preguntaría mil cosas, pero sí. Una. Es como de... Es una propaganda de perfume. Me encanta. ¿En serio? Sí. Está buenísimo. Sí, claro que sí. Es muy de diseño. Sí, en realidad. Sí. O sea, no surgió con una idea... No, por supuesto. No lo digo más. No, no, no. No lo digo bien, ¿eh? No se nota. No se nota. No se nota. Totalmente. Sí, en realidad... Como vos. Yo trabajo con el acrílico y el agua. La obra, sí, me dice mucho que me parezco mi obra. Y sin duda, es clara. Todos nos parecemos. No, igual la técnica está buenísima. No sé qué... Es acrílico. Con un pincel chiquito. Sí, eso es liner. O sea, la parte de las tramas... Liner no sé qué es. Liner es un pincel finito. Ah, no, no tengo. Es como fileteado, ¿eh? Es un... Sí. Ah, ok. Es un pincel bien, bien finito. Ok. Bueno. Después nos vemos y la seguimos. Porque vos también quiero que veas mi página. Te vas a sorprender. Dale. Mucho. Sin duda. ¿Te sorprendiste cuando empezamos a hablar? No, cuando me dijiste que el grupo cobra es... Bueno, bien, bien. Muy bien. Este... Mercado de Arte, Subastas, 30 años con el arte. www.atrastiendasplus.com La revista digital dirigida por Mario Girardoni. No te la pierdas. Artículos de gran interés. Liliana Aleman inaugura Atmosferas el 6 de junio hasta el 1 de julio. Esto es en Espacio y Lugar Cultural, Mansilla, 2982. Planta Baja, lunes a viernes de 15 a 21. La semana pasada Ignacio Gutiérrez Aldívar nos contó sobre las muestras de Surbarán, la de Curatela Manes y en colección alvear de Surbarán, la de Ricardo Selma. Ambas imperdibles. Pero además estuvo de viaje. Bueno, eso lo tenemos en casa. Pero vos estuviste por afuera. Sí, hice un viajecito corto de dos semanas con nueve amigos que integran la Academia Argentina de Gastronomía. ¡Bien, lindo! Fuimos a conocer unos doce restaurantes con estrellas Michelin y muy diferentes cada uno. ¡Qué buena experiencia! Y a la mañana, pobres, me tenían a mí de guía en los museos. Así que pobres, no, son tan educados que dicen que lo pasaron bárbaro. Bueno. Bueno, arrancamos por Bolonia, que yo hacía como veinte años que no iba. Sí. La verdad que tenía mejor recuerdo que la realidad. Ahí pude ver la donación Morandi, que está en el Museo de Horacio Moderno. Sí. Una donación que hizo una de las hijas de Morandi. Morandi es un pintor exquisito, es como es Dioméde acá en la Argentina. Sí. Pero yo creo que no hay que ver muchos cuadros a la vez. Yo creo que Morandi es como una sinfonía de a poquito. Sí. No hay que ver seis cuadros que ver sesenta cuadros. Sí, claro. Y después los museos de arte antiguo que hay en Bolonia, la verdad que están un poquito descuidados. Eso. No es el recuerdo que yo tenía de Bolonia. Claro. Y después que los monumentos históricos son muy lindos. Desgraciadamente la casa de Morandi, que es muy importante porque él trabajaba siempre con sus objetos y todos que están ahí. Sí. Han decidido que se abre solo viernes y sábado, con lo cual mezclaré y no pude. Claro. No pude, no pude verlo. De ahí nos fuimos a Gerona, porque ahí cerca está uno de los tres mejores restaurantes del mundo, que es el Cellar de Can Roca. Y son tres hermanos extraordinarios, humildes, que han venido a la Argentina, son muy fanáticos de los vinos de acá. Y la verdad que la comida es como un show, ¿viste? Sí, claro. No, me encanta. Y no contar mucho porque para los que puedan ir, lo lindo es el efecto sorpresa. Y de ahí lo llevé a uno de los lugares más lindos que hay para mí en materia de arte, que es el museo que hizo Salvador Valí en Febueras en vida de él. Claro. Un museo divino, lotísimo como era él. Sí. Lo visitan más de mil personas por día. Pensá que Febueras es un pueblito que no iría a nadie si no fuera... Por supuesto. Es un nuevo ejemplo de cómo la cultura puede ser la fuente número uno de la economía de un lugar. Y vos quizá te hubieras en delirloado. Bueno, ya vamos a llegar. Ah, no, no sabía que ibas a Italia. Bueno, acuérdate que la cocina vasca es... Sí, claro. Bueno, ahí nos tomamos un avión y nos fuimos a la frontera entre Francia e Italia. Sí. A cien metros de la frontera está un argentino que es el orgullo de todos nosotros por su modestia, su humildad y sobre todo su creatividad. Es Mauro Colagreto. Sí. Que tiene su restaurante, se llama Mirasur. Sí. Que te diría, te debo confesar, que fue el que más me gustó de todos los que fuimos. Mirá. A verdad, un encanto, una maravilla, un lugar memorable. Difícil de llegar, tenés que instalarte o en un conces donde él está, que es un pelito muy chico, costero. Sí. O si no, ir a Niza, o ir a Mónaco, o a los lugares más cercanos. La verdad que es un genio y que es curioso. ¿Vos sabés que sin darse cuenta? ¿Qué? Como presenta los platos, son todas como cuadros, son obras de arte. ¡Qué bárbaro! Así que ahora estamos mandando, yo le estoy mandando imágenes de cosas que me parecen que sirvan para su cocina. Claro. Y nos hemos comprometido que en algún momento vamos a hacer un menú que sea arte y gastronomía. ¡Qué bueno! Yo lo tenté con que hiciera un menú ahora en homenaje a Da Vinci. Porque Da Vinci muere en Francia, pero era italiano, entonces era justo esta entre los dos países. Sí. Y que bueno, pobre, todo el trabajo que tiene yo todavía le invento más trabajo. Bueno, de ahí en Niza no tuvimos tiempo, pero es que hay varias fundaciones bonísimas, de Chagall, de Picasso y todo, pero no hicimos tiempo y nos fuimos a San Sebastián. Sí, en San Sebastián está uno de los clásicos de la cocina del mundo, un hombre encantador que es Juan María Sáenz. Y se ha renovado su... antes parecía una casa de viejas. Sí. Con unos cuadros horribles, que yo siempre le decía a Andrea con los cuadros que tenés no cae más la comida. Es un hombre encantador, realmente. Y ahí fuimos a un lugar que ha estado tardado muchísimos años, que es el Museo Chiyiga. Ah, sí. Chiyiga, el gran escultor, sin ninguna duda. Y en un lugar maravilloso, con un jardín extraordinario de tres hectáreas y con unos cacerones del siglo XVI. Ahí está lo mejor de su obra. Qué bueno. Es extraordinario. Además tuvimos una suerte barra. Todos los días eran, viste, como 24 grados, pleno sol. Sí, qué bueno. Ideal. O sea, la verdad es que hemos tenido una cacerola impresionante. Bueno, y de ahí nos fuimos a Bilbao. Sí. Y les hice un recorrido por el Guggenheim, que estaba un poquito aburrido, porque estaba una mujer que hace frases americanas. Ah, sí. ¿Holzer? Bueno, no sé, como ya, la verdad es que me parecía detestable, ni me acuerdo el nombre. Sí, no me sabe. Sí, no me sabe. Una vitrina con la oferta. Se está terminando el programa. ¿Conocés la nueva línea de crédito Ciudad Mujeres Emprendedoras de Banco Ciudad? Tasa diferencial a sola firma y con capacitación constante para acompañar tu desarrollo profesional. Enterate más en www.bancociudad.com.ar Banco Ciudad te quiere ver crecer. Chicos, gracias. Gracias, Estela. Bueno, acá, Ana Corbellini, ausente con aviso, pero hizo los deberes. Atención, hubo ocho estrenos esta semana. Por supuesto, vamos a hablar de los más interesantes. El árbol de peras silvestres, dirigido por el turco Nuri Zeylan. Esta maravillosa película es la historia de un hombre que regresa a su pueblo y solo encuentra problemas familiares. Con una mágica puesta en escena, el director realiza un magistral viaje interior y realiza a la manera de Shehov, una pintura cotidiana de los personajes y de sus sentimientos. Vale la pena cuatro pinceladas. Rocket Man, dirigida por Dexter Fletcher, interpretada por Tyron Egerton y Jamir Bell, el film narra la vida del genial cantante pop inglés Elton John, desde su infancia hasta el momento en que se libera de las drogas y el alcohol. La película comienza con la llegada de Elton, magistralmente realizado por Egerton. A la primera reunión, finalizada con su triunfo y su casamiento. Contada con una comedia dramática musical. Es una excelente propuesta para el fin de semana. Tres pinceladas. Ahora dos películas argentinas muy recomendables que están en el circuito alternativo. Breve historia de Planeta Verde. Un film multipremiado en diferentes festivales. Dirigido por Santiago Loza con Romina Escobar, Paula Grispan y Luis Soda. El film una mezcla de ficción, aventura, drama y mucho sentido del humor. Narra la amistad de tres inseparables amigos que deben ayudar a un extraterrestre a volver a su planeta. Divertida, muy bien filmada. Lo mejor de la semana. Cuatro pinceladas. De la mano de la genial Romina Paula, llega en Malva de nuevo otra vez. Un film intimista y femenino que plantea la maternidad y todos sus conflictos. Contada, interpretada por su propia madre y su hijito. Emociona y hace reflexionar a un público heterogeneo e inteligente. Cuatro pinceladas. Importante para tener en cuenta desde el 6 al 12 de junio en el Village Recoleta. Se presenta la sexta edición de la Semana de Cine Italiano. La semana que viene daremos recomendaciones. Para más información, www.filmitalia.com Desde Radio Conexión Abierta les ofrecimos el programa 1019. Estela sigue en equipo con Tere Mármol en los controles y mucho más. Gracias a todos nuestros queridos amigos por escucharnos. Nos reencontramos el sábado que viene a las 4 de la tarde. Buena semana y no me olviden. Auspiciaron este programa. Ediciones Botella al Mar. Más de 70 años editando poesía argentina. Doctor Luis Agote 2280. Séptimo piso, Buenos Aires. Telefax 4803-8246. E-mail edicionesbotellalmar.com Búscanos en Facebook. Pinturería Artística Villalba. Materiales para dibujo técnico y publicitario. Artesanías y hobbies. Sarmiento 1185. Teléfono 4382-4305-8189. Facebook. Instagram. Artística Villalba arroba wallcinectis.com.ar Surbarán. Desde hace más de 30 años con el arte de los argentinos. La mayor colección de artistas en Cerrito 1522. Avenida Alvear 1658. Y el Geratón de Pilar. Los grandes maestros los esperan con sus mejores obras. Facebook e Instagram. Instituto Guiades. Cursos secundarios en los turnos mañana y tarde y por la noche para adultos mayores de 16 años sin límite de edad. También cursos de profesorado de lengua y literatura y analista de sistemas. 60 años avalando la trayectoria. Aranceles muy reducidos como fundación. Montevideo 467. Teléfono 4374-0573. Espacio I. Lugar cultural. Directora. Licenciada Cristina García Oliver. Mansilla 2982. Planta Baja. Buenos Aires. Telefax 4962-9402. Lunes a viernes de 14 a 21 horas. Espacio ILC arroba yahoo.com.ar. www.espacioi.com.ar. Comienzo de espacio publicitario. En conexión abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audit.